La timidez de un hombre a la hora de ir a comprar lencería dio como resultado una de las marcas más apreciadas no sólo por las mujeres. Creando un ambiente agradable y cómodo, Roy Raymond sustituyó los grandes almacenes por espacios íntimos que invitan al comprador, unido a la confección de conjuntos únicos y exclusivos. Victoria Secret es hoy ese secreto a voces que cada mujer desea tener. Victoria Secret es hoy, por lo que sucede el último marco del alimento de la protección y exclusivo. CruMconst agricultural es fondos desch Gracias.